Bueno, no hay duda que el tango despierta pasión. Este baile de origen argentino sigue vivo aquí en Sacramento. Un maestro argentino es el encargado de mantenerlo vigente y no precisamente en un estudio de baile. El informe es de mi compañero Jairo Díaz Pedraza. Está solo en una esquina. Es un edificio viejo y abandonado en Sacramento. En sus mejores días fue una estación de bomberos allá por la década de los 20. Pero hoy, por sus pasillos, ya no hay bomberos, sino gente que ama la pasión. La pasión del tango. El maestro argentino Miguel Tayán es quien lidera este esfuerzo y él lo describe así. El tango es pasión, es recuerdo, es una forma de promover mis raíces, digamos. Y el tango es un reto. Y hay pasos que a uno le parecen muy difíciles, pero lo tiene que tratar de hacer. Y cada persona baila, pone su 100% cuando trata de bailar tango, cuando ya aprende a bailar tango. El profe nos cuenta que este lugar lo encontró abandonado. Pidió alquilarlo, lo remodeló y le dio un toque especial para enseñar lo que ama y lo que aprendió de chiquito. Algo que comparten con los alumnos para motivarlos. Yo les hablo mucho, por ejemplo, de cuando yo empecé a bailar tango. Yo solo tenía 12 años. Y mi madre me enseñó a bailar tango porque ella era pasión por el tango. Y fue una buena bailarina de tango. Entonces, a la edad de 12 años, ella ya dijo, Miguelito, ven acá. Es tiempo de que aprendas a bailar tango. Sus seguidores son leales. Les pide que escuchen tango hasta para dormir. Solo así se puede entender lo que transmite la letra y música. Él enseña el tango tradicional argentino. Nada que ver con lo que se ve por la televisión americana por estos días. Mucha gente ve el tango que se ve en televisión. Que es un tango más, digamos, show tango. Le agarran a las mujeres, las tiran para arriba, las tiran para este lado, para otro lado. Pero no, ese no es el tango que se baila en Buenos Aires. Solo exhibición. El tango que se baila en Buenos Aires es un tango de conexión, de pasión. De hacer un paso, compartir ese momento. Tres minutos con su compañera. Que a lo mejor uno no la ve nunca más. Justamente hablando de conexión, en plena entrevista, nos sorprendieron, sus alumnas. Sí, son mis chicas. Esto es lo que produce el tango. Pasión. Pasión, sí. En la pista, sus chicas son iguales. Sus pasos, su cadencia, su sensualidad. Se ve reflejada en cada movimiento exacto, preciso. Y al margen del tango, todos comparten algo de su cultura. Un vaso de vino, un burrito, un taco, un pastel. En fin. Cuando todos nos vamos, todos nos abrazamos, nos saludamos, nos damos un beso. Porque hay que tener una conexión de hermandad. De que uno aprecia al compañero. No importa si sabe bailar, si no sabe bailar. Siempre uno tiene que tratar de comprender y adaptarse a los demás también. El tango en Sacramento sigue más vivo que nunca. Gracias a maestro como Miguel, que transmiten esa pasión a otras generaciones. Nada. Que viva el tango. Bello el tango. Tan solo ver ese baile es como romántico, sensual. Hay muchas personas de varias nacionalidades, ¿verdad, Jairo? Sí, hay que sentirlo. Más que nada, Viviana, es sentirlo. Esa pasión, lo que transmite el maestro a sus estudiantes. Parece como difícil. Sí, un poquito complicado. Después me enseño. La primera vez que lo aprendes es fácil de aprender a bailarlo, digamos. Bueno, me tienes que enseñar. Claro que sí.